La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Imagínense marcar tanto la historia de un país hasta el punto de que su apellido sirva para formar palabras. Aquí, por ejemplo, en España nos ha pasado con Almodóvar, Almodóvariano, con Berlanga, Berlanguiano. Pedro Ángel Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Emar. ¿Y con quién pasó en Italia lo de formar palabras con el apellido? Con Rafaela Carrá. Con Rafaela Carrá, gracias a su programa Carramba, qué sorpresa, tuvo tanto peso que de repente esa palabra Carramba se convirtió en Carrambata y llegó a estar dentro del diccionario de la Academia Italiana. ¿Y qué quería decir Carrambata? Pues una sorpresa, que al final fue lo que nos regaló Rafaela continuamente con su música, con sus canciones, con sus programas de televisión. Era el formato italiano de sorpresa, sorpresa, que llegó con Isabel Gemio a nuestro país. Que suene la carrada. En la cadena SER Hora 25 Con Aymar Bretos. Con Aymar Bretos. Acabas de publicar Nada es Eterno salvo la Carrá, una biografía de la italiana que conquistó el mundo con la editorial Dos Bigotes, que es algo mucho más que una biografía que de la carrada. Es una biografía de la relación de la carrada con España. Efectivamente, porque al final Rafaela llegó a nuestro país justo cuando comenzó la democracia. Llegó justo en el 75, faltaban unos meses para que muriera el dictador Franco, pero en el 76 llegó realmente con el que fue el programa que le lanzó a nuestro país, la obra de Rafaela Carrá. Y ahí iniciaba una historia paralela precisamente a la historia, a la nueva historia de España. Es que llegó en un momento en el que no conocíamos nada de ella, hasta el punto de que en los primeros decorados le pusieron mal el apellido. Efectivamente, además eso decía ella, dice, siempre me ponen mal el acento en Carrá. Y claro, pusieron Carrá sin el acento, tuvieron que improvisar ahí, pusieron un trocito madera. Y ahí ya llegó la Carrá por entonces. Claro, no era todavía el fenómeno en el que eso convirtió. Era una joven italiana que llegó a España un poco para demostrar lo que era, pero faltaba mucho para convertirse en el personaje con la dimensión y la trascendencia que luego llegó a tener con el paso de los años. La Carrá que no era la Carrá, su apellido no es Carrá, es su apellido artístico. Efectivamente, es Peloni. Lo que pasa es, bueno, esto ha pasado siempre con muchos artistas. Bueno, Ana Belén, por ejemplo, es Pilar Cuesta. Karina, su nombre no es Karina, viene además de Torre Bruno, que un día le vio a Karina y le dijo, ¿qué Karina eres? Y le dijo su representante. Dice, pues te vamos a poner Karina. Pues con la Carrá pasó exactamente lo mismo. Se inspiraron en un pintor al que ella admiraba mucho, Carlos Carrá. Y dijeron, bueno, Rafaela con Carrá tiene potencia. Esto suena explosivo, como ella. ¿Cómo cambió a España la figura de Carrá en aquellos primeros años? ¿Qué trajo? ¿Fue un soplo de aire fresco brutal? Fue la libertad, personificada en una mujer que era un torbellino. A mí me gusta mucho como Manuel Vilas, en un artículo que publicó no hace demasiado tiempo, la definió como un signo identitario de la nueva democracia que llegaba a nuestro país. Era frescura, era transgresión, fue pionera absolutamente en todo lo que hizo, en la música, en la televisión. Y encima en aquellos años que teníamos tanta sed de libertad, de nuevos tiempos, de amar libremente, de desear libremente, de bailar la vida, es que era el personaje perfecto. Fue pionera hasta en aquel peinado icónico de su ruido platino. ¿Cómo nació? Pregunta frivolona, ¿eh? Pero ¿cómo nació aquel peinado? Pues nació porque, como ella bailaba como bailaba, presentaba los programas de televisión y cuando terminaba de hacer una actuación musical, el pelo suyo realmente era el pelo rizado. Y además encima era castaña, castaña tirando a morena. Y dijeron, esto hay que hacer algo para cuando yo termine de cantar mis canciones y que siga teniendo el pelo más o menos ordenado. Y ahí nació ese peinado, ese casqueto de oro, ese casco de oro, que al final se ha convertido en una de sus mayores señas de identidad, como el rayo de Bowie, ¿no? Podría ser el rubio platino de la Carrá y símbolo de la cultura pop del siglo XX y parte del siglo XXI. Es verdad que cuando llegó la Carrá y con aquel torbellino que lo puso todo patas arriba, las folclóricas se pusieron pelín... Sí, sacaron las uñas. Pelincelosas. Y dijeron, esta mujer viene aquí a quitarnos el trabajo. Ellas venían de la época franquista en la que evidentemente... A mí me da mucha pena porque también yo siempre digo que hay que reivindicar a las folclóricas, ¿no? Pero es verdad que fue el franquismo de alguna manera se apoderó de ese género y ellas tenían, por supuesto, el trabajo garantizado. Entonces llegó ella con esa forma de vestir, con esa forma de interpretar esos sonidos totalmente diferentes. Entonces dijeron, cuidado, ¿qué pasa con esta mujer? Además, llegó haciendo cuatro programas de la Hora D, que eran unos monográficos que semanalmente iban dedicados a un artista. Que la D tenía cuatro. Efectivamente. Tenían uno y punto. Exactamente. Lleva a Julio Iglesias, a Roberto Carlos, Rafael tenían uno y ella llegó con cuatro. Y entonces sacaron las uñas, pero ahí llegó Lola Flores. Como su mayor defensora. Alucino con esa historia. Y fue la primera en llamarla y decirle, chapó por lo que has hecho. Y Lola, que ya tenía mucho poder aquí en nuestro país y que ya representaba lo que representaba, hizo que las voces y esos sonidos se acallaran. O sea, podemos decir que Lola Flores fue la avalista de la carrada en España. Sí, y ahí nació una historia de amor preciosa entre ellas. Rafaela viajó a nuestro país cuando murió Lola. Viajó para visitar su tumba y Rafaela era muy amiga de la familia Flores. Y de hecho luego hay un capítulo maravilloso en un especial que hizo Rafaela en la Expo 92 en Sevilla. No se sabe muy bien el motivo, pero no querían tener a Lola. En una gala que se emitía a nivel internacional no quisieron tener a Lola. Y Rafaela dijo, yo si presento la gala tiene que estar Lola Flores. Y le dijo, pero no diga nada Lola. Claro, Lola llegó y le faltó tiempo para terminar de cantar el torbellino de colores y decir, yo estoy aquí, que sepa todo el mundo, que yo estoy aquí gracias a una italiana. Y además le mira de una manera que ahí reflejaba perfectamente lo muchísimo que se querían. Qué grande. Oye, y entre el fandom de la carrada estuvo también Audrey Hepburn. Ahí es nada, ¿eh? Ella decía, si Rafaela hubiera sido americana, hubiera sido una Marilyn Monroe. Era muy fan de la carrada. La historia sucedió de pronto Y todavía no la entiendo Si no te importa, te la cuento Tal vez me puedas ayudar Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie he sido Y jamás supe Y jamás supe Qué le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Le vi abrazado A un desconocido No sé quién era Tal vez un viejo amigo Desde ese día Nunca más le he vuelto a ver Lucas, 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 Lucas Si preguntáramos a la gente por la calle sobre canciones de la carrada Quizá esta no saliera entre las primeras Pero fue muy importante en su carrera, Lucas Efectivamente Fue tan importante que fue la primera canción de temática gay Que se cantó en la televisión italiana Y además hace 50 años Esto es importantísimo Y lo hacía además desde la ironía Desde la naturalidad Y eso yo creo que Por eso le hizo un símbolo No solo del colectivo LGTBIQ+, Sino que además Muchos nos sentíamos muy seguros A su lado A través de sus programas A través de su forma de expresarse Y a través de esas canciones Que emanaban libertad ¿Y ella cómo vivió el ser un icono gay? Pues lo vivía también con naturalidad Es verdad que tampoco entendía mucho Decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que le salía de forma tan natural Y luego es verdad que Ella decía que Enseguida entró en el mundo gay Pero sobre todo porque De forma muy natural Ya en los 70 Cuando ella presentaba cancionísima En 1971 Ya recibía muchas cartas De muchos chicos que eran gays Diciéndole que Gracias por estar ahí Porque gracias a ella A lo mejor habían dejado De pensar en cosas muy peligrosas Porque a lo mejor no aceptaban Que en su familia Que fueran homosexuales Ella se metía en todos los temas No había tabú para ella Hablaba por ejemplo De la masturbación femenina Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis El teléfono dice que tú no estás Conteste y ven Que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás? Mientras mi cuerpo te desea ya Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis Es que resulta que cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis Era el teléfono de una casa Y se lió pardísima Se lió pardísima Es curioso porque esta canción Tuvo que volver a entrar al estudio de grabación A grabarla Pero no porque hablara de la masturbación femenina Sino porque efectivamente Era el teléfono de una familia De una viuda De un carabinieri italiano Y claro, no dejaban de marcar el cinco, tres, cinco, tres Cuatro, cinco, seis Y decían Te tuvieron que denunciar Y al final le obligaron A retirar la canción del mercado Por supuesto que se retransmitiera en radios En televisiones Y el cinco, tres Lo convirtió en cero, tres Pero es que además Ella había pedido encarecidamente Que chequearan Que ese teléfono no tenía nadie Claro, se lo dijo a Von Kompagny Pero Von Kompagny Que era un poquito loco Él añadió una cifra Pero claro, esto es como Aquí te dicen un teléfono Y dice Bueno, yo marco hasta que Quiera la línea telefónica Y al final se dio Se dio Oye, me dejó hecho polvo El mal rato que pasó Rafaela Con esta canción Desde esta noche cambiará mi vida Desde esta noche Desde esta noche No quiero ese día más Lo abandonaba No quiero serlo No quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántos besos he desperdiciado Él decía que era culpa mía Que anulaba yo su libertad Yo le dije Yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer? Si no estás tú Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres Ella quería hacerle un guiño cañi a España Y no todo el mundo se lo tomó bien No, ella estaba enamorada de nuestro país Antes incluso de conocerlo Lo conoció rodando una de sus primeras películas En una coproducción italo-española Y lo conoció entre descanso y descanso de los rodajes Porque como son eternos Había muchos astres, muchos peluqueros Que se ponían a tocar las palmas A cantar la rumba de Pérez Y ahí ya se enamoró de la rumba Y entonces cuando ya empezó a triunfar aquí en nuestro país Dijo vamos a hacer un guiño a España E hizo esta canción que todos conocemos Fiesta La presentó en el programa de José María Íñigo Y se puso a cantar esta canción Es verdad que la canción Independientemente del sonido y rumbero que tiene Luego ella lo presentó con sus bailarines Siempre adelantándose a su tiempo Se pusieron un mantón O sea, iban también vestidos de una manera muy determinada Y esto no le gustó a una persona que había entre el público Empezó a gritarle a Rafaela Empezó, quiso tirarle una copa Mucha gente Porque pensaba que se estaba mofando de España Que se estaba mofando de España Entonces intentaban un poco tranquilizarle Pero el señor no lo entendía Y de hecho José María Íñigo Que presentó el programa En algún momento le entrevisté Y me dijo No, no, terminamos en comisaría Y la historia de esta canción ¿Cuál es la historia de esta canción? Que ahora hasta los sanchistas la reivindican Moriéndola en Ferraz Sí, sí, fíjate Quién nos iba a decir Que una canción de 1980 de Rafael Acarra Que tampoco era de las más populares aquí en nuestro país Fue sobre todo un éxito en Argentina Pero es que se ha convertido en un éxito a nivel brutal Esta es otra de esas canciones Que tienen la ironía De las canciones de Rafaela Porque ella habla que va caminando sola por las calles En Santa Fe En Argentina Y de repente se encuentra un guía turístico Y le dice Yo me ofrezco para enseñarte la ciudad Lo que menos vieron fue la ciudad Porque terminaron viendo las estrellas Pedro le enseñó de todo Efectivamente Pero Santa Fe Y fíjate Y se ha convertido en la canción culpable De que ahora muchos chavales El otro día mi hermana me decía Es muy fuerte Pedro Que estoy escuchando a Diego A mi sobrino Cantar a Rafaela Acarra en su habitación Se ha convertido Pues ya en una mujer Que también llega a las nuevas generaciones Por eso es eterna Rafaela no solo era espectáculo en el estado Cuando cantaba Sino también cuando bailaba Cuando hacía tele Cuando hacía todo Fue precursora En un modelo de tele Que después bueno Mutado Pero ha llegado hasta hoy El hecho de que por ejemplo Pusiera a los famosos a bailar Que hoy los famosos Vayan al hormiguero Y se pongan a bailar No vamos a decir que lo inventó Rafaela Pero bueno Casi Si casi casi Ella sobre todo quería Que la gente que fuera a su programa Diera espectáculo Le importaba muchísimo Lo que pasa Que hace 30 años Era muy complicado Ahora están muy acostumbrados Es verdad que ella A lo mejor lo conseguía Yendo Mel Gibson Que fue a presentar una película Y le hizo ordeñar una vaca Y él lo asumía Porque en los Estados Unidos Se hacía Pero aquí Era algo que Los artistas Y sobre todo el gremio De los actores Y de las actrices Esto me lo contaba Holbis y Borra Que llevaba a muchos De los actores De sus películas Y claro No querían Ellos querían ir A hablar de su película Pero ella decía Pero si tú me das Un poco de espectáculo Al final vamos a hablar De tu proyecto La gente va a divertir Y no hace falta Hacerlo tan serio De hecho Alguna entrevista Le colaron Con alguna actriz Que no se llegó A emitir Eso me llamaba Mucho la atención No se emitió Y les echó la bronca Y era una actriz Y es que no era una cualquiera Efectivamente Era un hombre Muy importante Que tampoco me lo vas a decir No quiero problemas No quiero demandas Esto fue en televisión española Grabaron la entrevista Y ella dijo Esto no se emitió Ella siempre decía Quería espectáculo Pero luego además Era una estrella Pero no quería Todo el foco A ella Si el protagonista Si el invitado Estaba dando Lo que ella requería Ella dejaba su espacio Echaba un paso atrás Y dejaba que brillara El personaje Y dejaba también Que brillaran Los colaboradores Moncho Borrajo Que también trabajó Con ella Decía Es que yo no la veía Como una jefa No la veíamos Como una jefa Era como una hermana Porque ella lo que quería Era verte brillar Y para eso Llegaba por ejemplo A poner a jugar Al juego de la silla A Miguel Bosé A Isabel Gemia A Lola Flores A Los Morancos Era tremendo Era tremendo Y luego hay que decir Que es algo Que yo siempre también Reivindico de ella Ahora hay muchas cantantes Que presentan Y lo hacen muy bien Y tienen mucho carisma Y lo hacen estupendamente Pero Rafaela lo hacían No solo luego bailaba Cantaba Sino que además Era el alma De sus programas Porque era la creadora En base a su idea principal Nacía el resto del programa Ella era la primera Que llegaba a la oficina A las 8 de la mañana Y estaba trabajando Hasta última hora de la noche Y luego en torno a esa idea Se ponía a trabajar todo su equipo Pero por eso decía Como yo exijo mucho Como yo trabajo mucho Exijo mucho Pero como exijo mucho También todo el mundo Tiene que estar remunerado Como se merece Hay algo que me ha llamado Mucho la atención del libro Y es que ella odiaba Los programas grabados Ella prefería hacerlo en directo Sí Porque tuvo una malísima experiencia Sí Tenía una malísima experiencia Con un programa Que se emitió En el año 78 Maquesera En ese momento Claro En Italia se estaban viviendo Los años de plomo Había muchos atentados Terroristas De la extrema derecha De la extrema izquierda Y justo cuando se estrenó Ese programa Secuestraron a Aldo Moro Era el presidente De democracia cristiana Había sido primer ministro En dos ocasiones Y justo en ese momento Claro Ese programa se abría Con Hay que venir al sur Con la versión italiana De Hay que venir al sur Y decía Claro Han secuestrado A Aldo Moro Y estoy cantando Se está emitiendo Un programa grabado En el que yo canto Hay que venir al sur Ella pidió encarecidamente A la Ray Que retirara el programa Pero no quisieron Y ella lo pasó Realmente mal Por entonces Y desde entonces dijo A partir de este momento Todos los programas Que haga serán en directo ¿Por qué la consideras Una antidiva? Porque Se ponía a comer El bocadillo Con los compañeros Porque conocía El nombre De El iluminador De la maquilladora Porque era muy empática Con absolutamente Todo el equipo Yo he intentado Buscar la cara B De Rafaela Carrá A ver si no era tan divertida Pero me ha sido Prácticamente imposible Con más de una veintena De testimonios Todo el mundo Me habla maravillas Tampoco le gustaban nada Los chismorreos Ni la gente tóxica Se la quitaba de en medio Pero es que se mojó mucho Incluso por compañeros De profesión Por guionistas Que le decían Rafaela Es que estamos muy cansados Es que estamos trabajando mucho Pero ¿Cómo vas a estar cansado Si cobras mucho? Es que no cobramos tanto Rafaela Al día siguiente Se iba al jefe O a los directivos De televisión española Y al día siguiente Tenía una llamada Te han subido el sueldo El doble La que cobraba una pasta Era ella Y eso le trajo Un disgusto grande En Italia Sí Llegó al congreso italiano El sueldo de la Carrá Porque bueno No quita una cosa Con la otra Por eso ella decía Yo voto comunista Sí Debería estar de parte Del poderoso Pero siempre estaré De parte del trabajador Lo que no quita Que si ella de repente Presenta un programa Que hace que la audiencia De la RAI Se multiplique por 5 Porque en ese momento Se emitía la carta de ajuste Sí Que lo generaba Claro Llega ella Y son 10 millones de espectadores Y los ingresos Se multiplican por 5 Pues dice Mi sueldo también Se tiene que multiplicar por 5 Lo que pasa Que ella decía Vale Esto ha llegado al congreso italiano Porque ha sido Porque soy mujer En el fondo Quizá había algo de eso Porque no nos olvidemos Que ella se hizo Con esa presencia En la televisión Y con ese respeto En un mundo de hombres Que era la década De los 70 Y de los 80 Ella llegó a salir En el prime tema Es decir Aquí hay un lío Con mi sueldo Yo justifico Que sueldo esto Que cobro esto Pago mis impuestos Y a partir de ahí La audiencia ¿Qué hizo? Ponerse de su parte Además es que es curioso Porque tú te metes ahora En esos programas De pronto Rafaela Apareció con una torre Tremenda De todos los periódicos Que hablaban de ella Porque fue evidentemente Un caso del que se habló A nivel nacional Era el sueldo de la carrá Era muy goloso También había una parte Muy conservadora Que dijo Esta es la forma De quitarnos de encima A esta mujer Que tiene de repente Tanta influencia A las amas de casa Era un programa Que veía absolutamente Todo el mundo Una mujer que era Pro gay Que era feminista Que era una adelantada A su tiempo Dijo Esta es la manera De quitarnos a esta mujer De medio Ella se enfrentó a cámara Decía Yo trabajo Me he dedicado Toda la vida a trabajar Y creo que me lo gano Si yo genero esto Tengo que cobrar esto Y ese programa Y los sucesivos Era tremendo Porque todo el mundo le decía Rafaela Tú llevas toda la vida Trabajando Te lo mereces El pueblo está contigo Y de hecho quedó En un escándalo más Del que no se pudo decir nada Ella decía Yo pago todos mis impuestos Porque no voy a cobrar Lo que me merezco Y aquella Rafaela Pro libertad total Que puso a Italia Patas arriba Con un discurso De nuevos aedes De libertad sexual De respaldo Al colectivo LGTBI Y qué relación tuvo Con el Vaticano Bailó el Tuka Tuka Que era un baile No era tan transgresor Tú lo ves ahora Claro Nos parece un baile Casi para bailarlo En el colegio Por entonces Es verdad Que podría tener su ironía Porque iba tocándose La pierna Luego la cintura Llegaba a la cabeza Y esto no gustó nada Al papá de la época Como que sea Claro Dijo ¿Cómo va a estar esta mujer En pleno prime time Que este programa Lo están viendo Todas las familias italianas Con niños bailando esto Sacaron la canción Del hit parade Quisieron quitársela También de en medio Lo que pasa Que ella era muy inteligente Y lo que hizo En el programa siguiente Invitar a un presentador Muy conservador Del ala conservadora Y le dijo Tienes que bailar conmigo El Tuka Tuka A Alberto Sordi Lo bailó con ella Entonces la cosa se silenció Y al final Todo el mundo terminó Bailando el Tuka Tuka Incluso fíjate Si fue buena La relación que ella tenía Porque era lo que hacía Rafaela Transversal Que lo mismo estaba Con el colectivo LGTBI Que al final Incluso a principios de los 80 El papá Juan Pablo II La llegó a invitar En recepción ¿Por qué crees Que han envejecido Tan bien sus canciones Que suenan hoy En una discoteca Y no suenan viejas Podrían pasar por canciones De hoy perfectamente Pues lo primero Porque tuvo una producción Totalmente innovadora Siguen siendo frescas Sus mensajes Siguen siendo actuales Siguen transmitiendo Buen rollo Y luego es que Ella era única Yo siempre lo digo Hay mucha gente Que ha intentado versionar A Rafaela Garra Y siempre se quedan En canciones Totalmente descafeinadas Que no tienen Ni siquiera gracia Pero es que Su tono de voz Era tan particular Que sin ser Wendy Houston Y Bárbara Streisian Que ella también Lo reconocía Ella sabía darle Un toque Totalmente diferente Y luego entendió Luego era una gran Baladista también En su repertorio Hay canciones Maravillosas Como Nos veremos mañana Yo no sé vivir sin ti Pero ella entendió Perfectamente que ella Era una artista festiva Y que la gente Lo que quería Era bailar con ella ¿Y por qué una mujer Que puso a bailar A todo el planeta Y que se metió A públicos De muchísimos países En el bolsillo Y que vivía precisamente De esa conexión Con la gente Decidió No contarle Al mundo Que tenía cáncer Y que se estaba muriendo Fue muy discreta Absolutamente para todo Ella jamás dio Una entrevista En una revista Del corazón En su casa Nunca habló De más De su vida personal Sí que es verdad Que habló En determinados momentos De la maternidad Que fue una de sus Cuentas pendientes Por ejemplo De su último amor De su amor de madurez Que fue Gianluca Bursoni Nunca se supo de él Hasta después de su muerte Entonces al final Era coherencia Lo que sí que es verdad Que es curioso Y quizá esa sea la parte Que nunca nadie conocerá De Rafael Acarra No solo es que no lo contara Al mundo Sino que no se lo contara A sus más íntimos Nadie Se enteró de ello Quitando sus dos últimas parejas Ni siquiera se lo contaron A sus sobrinos Ni siquiera a las hijas De Gianni Boncompagni Que la consideraban Como una madre Bárbara Boncompagni Decía Es que no se entristece Que no nos lo contara Sobre todo Porque en los últimos meses De su vida Se privó de nuestro cariño Entonces no lo sé Ahí hay una parte Desconocida de Carrá Que creo que Ni siquiera Las personas más allegadas A ella Sabían de ella ¿No? Pedro Ángel Sánchez Nada es eterno Salvo la Carrá Editorial Dos Bigotes Muchísimas gracias Gracias a ti Aymar Por si acaso Se acaba el mundo Todo el tiempo Voy a aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta De que Donde no hay odio Ni guerra El amor se convierte En rey Tuve muchas experiencias Y he llegado A la conclusión Que perdida la inocencia En el sur Se pasa mejor Para hacer bien el amor Lo más bueno Vuelve a enamorar De que Nos vemos en el sur Nos vemos en el sur Todos dicen que el amor es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad Venceremos resistencias para amarnos cada vez más Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor iré donde estás Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más Bueno, vuélvete a enamorar Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor iré donde estás Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita ¡Gracias!